Se acercaron entonces unos fariseos, que con intención de tentarle, le preguntaron si le está permitido al marido repudiar a su mujer. Pero él les respondió, ¿qué os mandó Moisés? Ellos contestaron, Moisés permitió escribir el libelo de repudio y despedirla. Pero Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón, os escribió este precepto. Pero al principio de la creación, Dios los hizo varón y hembra. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Y serán dos en una sola carne, de modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. De nuevo en casa le preguntaron los discípulos sobre esto, y les dice, cualquiera que repudie a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra aquella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, adultera. Le presentaron unos niños para que los tocase, pero los discípulos les reprendían. Al advertirlo Jesús se enfadó y les dijo, dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis, porque de estos es el reino de Dios. Os aseguro que quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y abrazándolos, los bendecía imponiendo las manos sobre ellos. Y abrazándolos, los bendecía imponiendo las manos sobre ellos.